Mira, la verdad es que tu paso por la casa de los famosos, a mí me gustó mucho. Como todos, sé que hay gente que sí, gente que no, y cada quien tiene pues derecho a escoger. A mí sí me gustó. ¿Cómo lo viviste tú? Ay, Claria, ha sido una experiencia maravillosa, única. Yo entré a desbloquear mi potencial, entré a autorregular mis emociones, porque tenía como un poco de problemas en socializar, porque cada vez, mientras más años pasan, me vuelvo como más ermitaña, más me encanta estar conmigo, disfruto mucho mi compañía, con mis hijos, con mi familia. Pero eso de socializar sí me costaba trabajo y creo que lo logré, pero creo que los 56 días fueron perfectos como para no caer en lo que no quería caer. Y en qué no quería caer es traicionarme o traicionar mi esencia, o de alguna manera caer en tener que acercarme al sol que más calienta, o no quería eso. Y por suerte no lo hice, me mantuve firme. Yo creo que eso tuvo que ver con mi salida, porque de alguna manera cuando no estás con los otros habitantes, pues a la hora de salir, los seguidores de los otros habitantes, pues apoyan a otras personas para que se queden y tú te vayas, quizás porque me vean un poquito más fuerte. No lo sé, pero tampoco le meto mucho cabeza, porque ahora que salí, siento que salí en el momento perfecto. Mira, yo también creo que sí, porque como tú bien dices, se acercan momentos complicados y ya hay varios famosos dentro de la casa que están en, que no están logrando mantener la simpatía del público. Voy a decirlo así. Ok, muy bonito lo dijiste, lo dijiste muy bonito. Pero ¿sabes qué? Clarice, yo creo que sí, es súper válido, porque están jugando. Claro, justamente eso te quería comentar. Una de las cosas que más repetían es que esto es un juego y que nada es personal, pero hubo muchas personas que se lo tomaban todo personal. Es correcto, sí. Entonces, ahora, otro problema que siento que hubo es que el cuarto tierra no logró jugar como si jugaba el cuarto agua, porque ustedes tenían a gente tirando votos en contra de ustedes. Tenían a la materialista tirando para adentro, tenían en su momento también a Leida nominó en contra. Entonces, no lograban ponerse a acuerdo y además ya tenían a Pepe, que de por sí Pepe ya decía que no votaba con ustedes, pues, pero ¿fue difícil avanzar? ¿Sentías este muro o lo notaste hasta el final? Lo que pasa es que, no, sí, sí, era sumamente obvio, evidente, se sentía. Lo que pasa es que no, yo creo que los que estábamos en el cuarto tierra éramos como un poquito más inocente, por así llamarlo de alguna manera. Y a veces yo tiraba, Madison y yo tirábamos tiro al piso para no afectar a nadie. Cuando es un juego, cuando tenías que tirarle sin tocarte el corazón, entonces a mí a veces el corazón me ganaba. Solamente fue una sola vez que yo le di un punto a Yameiri porque habíamos tenido una pelea que no me gustó su tono y por eso. Pero yo me mantuve fiel al cuarto, pero el cuarto no, el cuarto en general no era un equipo como los de agua. Yo también decía, ¿por qué tenemos que hacer equipo, equipo, equipo? Yo fui fiel a ellos porque era donde dormía y era mi familia, pero yo no entendía esto de hacer un poco de equipo para ir en contra de otro cuando el ganador es una sola persona, ¿no? Entonces, como que les habría funcionado. Si ustedes hubiesen votado como agua hasta ahorita, porque iba a haber un momento en el que iban a tener que votar de manera individual, si les hubiese funcionado. El problema es que solo estabas votando, solo estaban en esa sintonía Osmel, Madison y al final tú y Diego. Diego en alguna medida porque él sí nominó, creo que le tiró a la materialista, pero él ya lo decía por convivencia porque es verdad que ellos nunca han podido conveniar. Ahora, algo que me gustó mucho a mí de Aileen Mujica es que tú Aileen siempre supiste perdonar y siempre trataste de entender, pero siento que hubo muy pocos que trataron de darse a la tarea de ser así contigo. Sí, sí, yo creo que estaban, sí, yo sentía que para mí el rencor es un estorbo en el corazón, no tengo lugar para el rencor, no tengo lugar para sentir ese sentimiento porque de verdad que yo paso la página, no, quemo el libro, como siempre digo, pero siento que las personas allá adentro están jugando, están jugando y no les interesa mantener una dignidad como lo que el pobre Arturo, el pobre le están haciendo, lo están poniendo de tapete, me da una pena ver a Arturo así cuando no es correspondido y él está sumamente involucrado. Entonces yo creo que van perdiendo la perspectiva de lo que son en esencia y no les importa siquiera aclarar algún problema o venir y decírtelo de frente, como que les cuesta trabajo. Creo que hay muchos y no voy a decir nombre para no caer en algo personalizado, pero hay muchos que todavía traen una máscara y que tienen un personaje armado y que hay otros que no puedo leer, por ejemplo como José, a José no lo puedo leer, le veo a los ojos y no hay manera de conectar, aunque lo he intentado, no hay manera, no hay manera, no lo leo, no sé qué está pensando. Yo creo que es justo que tú sepas algo. Para empezar, la gente, hay mucha gente que no quería que salieras de la casa. El problema es que también el público está jugando y una de las razones por las cuales el público votó para que Diego siguiera es para seguir incomodando a Arturo Carmona. Eso es lo que dice la gente en el 24-7. Porque la gente quiere, la gente quería, antes que tú cayeras en el Zoom, la gente quería que cayeran en el Zoom Arturo Carmona y la materialista. Pero esto no ha pasado, porque no los han nominado, porque ustedes, como tú bien dices, el Cuarto Tierra estaba tirando, desperdiciando votaciones. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Yo le di un punto a Yameiris, porque si Yameiris cambió totalmente, yo dije, no, ya empezará. Porque además, Osmel, Madison y yo tratábamos de sentarnos para con los ojos y con la mirada a ver qué íbamos a hacer. Y ella cambiaba la conversación y se iba. Entonces era evidente que ella no quería formar equipo y que no le interesaba armar una estrategia de cuarto. Entonces, lo cual también es válido. Entonces yo le di un punto. Entonces, si yo le hubiera dado dos puntos a Yameiris, ella hubiera caído. Pero por tocarme el corazón y por no hacer daño con los puntos y nada, creo que me falló eso. Pero también ya veía ya como un poco de tirantez en la casa y no quería caer yo en la hipocresía, para ser más exacta. Y creo que ahí es a donde Dios te ha dado palabras de sabiduría, porque probablemente era el mejor momento para Aileen Mujica salir ahora y poder tener la oportunidad de alzar un poco más la voz en las galas. Porque también está pasando eso, Aileen. Está pasando que la gente ahora se está entreteniendo un poquito más en las galas que viendo el 24-7. Es verdad, es verdad. Eso también me lo dijeron mis compañeros. Cuando salí ayer, estaba mucho más interesante el cast que estaba aquí afuera. Estaba Niki, estaba Rey, estaba Leida, estaba Samia y Osmariel. O sea, de verdad que cuando ayer me veo así con ellos, le digo, no, pues aquí está el show. Estaba de verdad los que teníamos un poquito más actividad. Porque te voy a decir una cosa. O sea, siento que en este momento sí está muy predecible todo lo que va a pasar. Ahora que hicimos lo de Los Encantados, que me pareció fenomenal por parte de la producción, fenomenal para que cambie un poquito las predicciones de los nominados. Estaba nominada Patti, estaba nominado Raúl. Y ahora Raúl sale líder y obviamente, seguramente va a salvar a Patti. Entonces sigue pasando lo mismo. Entonces, bueno, nada, ojalá que cambie un poco. Créeme que, como tú bien dices, cuando esto pasó, mucha gente dijo, esto es un jaque mate para el cuarto agua. Y estábamos yo incluida. Porque aunque no es que tenga favoritos en tierra o agua, sí siento la necesidad que haya una sacudida para que la cosa se ponga más emocionante. Y sí, la gente estaba diciendo, esto es un jaque mate para el cuarto agua. Hay que ver qué pasa. Y sí, siento que todo se desmoronó. No, ya sé. Y no sabes cómo se sienten ahí las vibras de superioridad, ¿eh? Ellos se sienten superiores y caminan ya hasta con actitud de nosotros somos superiores. Feo, feo, feo. Madison, Diego y yo estábamos, como dice el rey chatos. O sea, estábamos súper tristes. Súper tristes, súper tristes. Porque sí, se sentían ellos como que caminando por un piso diferente. Pero mira, sin decir, porque también yo entiendo lo que tú dices. La gente lo está viendo, Aileen. Aunque tú no lo creas, la gente lo está viendo. Y la gente lo único que quiere ahorita es que ciertas personas caigan en el Zoom. Para que podamos ejercer nuestro derecho de voto y tratar de que algo cambie. No a favor de tierra, no a favor de agua, a favor del show. Claro, claro. A favor del show. Y de nuevo, yo te quiero agradecer porque yo sí siento que Aileen Mujica fue muy fiel a ella misma. Y también puedo entender que una mujer con tu carrera y con tu trayectoria, pues obviamente, tratara de cuidarse en alguna medida. Porque al final tú eres una figura pública y tú sí lo entiendes así. Así que yo te lo agradezco. No, al contrario. Gracias a ti. Gracias a ti por esas palabras. Qué bueno que me dices que el público sí lo ve todo. Porque a veces yo decía, uno siente cosas aquí y que estará viendo la gente. Verán lo mismo que siento yo. Porque yo sentía, por ejemplo, un José que no sé qué está pensando. Que se va por aquí porque le conviene. Y después se va por el otro lado porque también le conviene más. Entonces, como jugar por conveniencia, ¿no? Entonces, a mí la gente conveniencia no me cabe bien. Y aunque sea un juego, yo creo que uno no debe renunciar a tu esencia, a tus valores, a tu forma de pensar. Sí, pero muchas gracias, Aileen. Y sí, la gente, sí te puedo decir que la gente está pidiendo el nombre de Arturo y de la materialista en el Zoom. Yo también. Gracias. 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 Gracias por ver el video.